A primera vista, este edificio de fachada ajedrezada nos remite a una sede gubernamental, más parece un castillo medieval o un monasterio. En 1920, el general Pedronel Ospina contrató al arquitecto belga Agustín Hauberts para que construyera la sede del gobierno departamental, decisión que generó una serie de disputas, las mismas que impidieron que se construyera un 60% de la obra, que intervinieran otros arquitectos y que su estilo cambiara, obteniendo como resultado una mezcla de renacentista y flamenco gótico. Entramos a este Palacio de la Cultura para comprobar que verdaderamente es un palacio, que es monumento nacional y que en él se rinde homenaje a Rafael Uribe Uribe. Su vida y obra son el eje de esta exposición permanente que deja ver las contribuciones que hizo al desarrollo del país en temas como seguridad social y derechos de los trabajadores desde sus roles de abogado, militar, diplomático, escritor, político, periodista y empresario. Esta hermosa edificación también alberga en fríos anaqueles gran parte de la historia de Antioquia, plasmada en documentos que datan de 1562. Está el archivo original de negros y esclavos con juicios y solicitudes de libertad. Rúbrica, firma, eso es lo que le da el valor legal al documento, ¿cierto? Leyes, ordenanzas e información de la gobernación de la colonia, la república y la independencia. Es tanta la información y tan valiosa que es considerado el segundo archivo más importante del país. El primero es el Archivo General de la Nación. También hay una planoteca que contiene más de 50.000 planos de grandes obras públicas del departamento. Infortunadamente, tanta historia parece no valorarse y si los gobiernos no hacen una pronta intervención, este tesoro para investigadores e historiadores se desintegrará. Pues muchos libros deben ser restaurados para que no desaparezcan, archivados en mejores condiciones de temperatura y microfilmados para que se conserven más tiempo y puedan ser consultados por futuras generaciones. Después de ver tanto pasado en Franco de Terioro, subimos a la terraza para tener otra mirada de la ciudad de hoy y apreciar la cúpula del palacio, cuya armazón es considerada una obra maestra de la arquitectura matemática. Pues según expertos, los soportes metálicos fueron traídos directamente desde Bélgica y su ensamblaje se hizo con una técnica similar a la empleada en algunos rascacielos neoyorquinos, que requiere calentar al rojo vivo los tornillos y tuercas al momento de apretarlos para darle solidez a la estructura sin requerir soldadura. Pronto no habrá más restricciones de movilidad, entonces podremos volver a recorrer los pasillos, salones y recintos del Palacio de la Cultura, caracterizados por una gran belleza arquitectónica y artística, contemplarlos y reclamar su permanente conservación, pues no hay riesgo que sea destruido por un virus, sí por el desprecio y olvido de los hombres que niegan el valor de la historia. Gracias por ver el video.